El Centro de Interpretación Victorio Macho se inauguró en el año 2006 para divulgar la herencia artística de este maravilloso escultor y también poner en valor una de sus creaciones más magníficas como es el Cristo de Lotero, el Cristo más alto de España con 21 metros de altura. Este mismo año, en el año 2021, hemos celebrado su 90 aniversario porque esta escultura fue inaugurada en el año 1931 y casualmente ese mismo año también se inauguró otro emblema mundial como es el Cristo de Río de Janeiro y hemos querido aprovechar esta coincidencia y esta efeméride para compartir aniversario porque eso también a nosotros nos ha dado una promoción internacional, ha reforzado también la imagen de Palencia como destino turístico y los resultados están siendo realmente buenos. Y en este punto, pues tengo que agradecer la colaboración del Consulado de España en Río de Janeiro con los que hemos estado en permanente contacto y nos han ayudado también para hacer posible pues esta celebración conjunta. Hemos homenajeado al Cristo de Río de Janeiro proyectando los colores de la bandera de Brasil sobre nuestro Cristo y también hemos celebrado aquí en Palencia unas jornadas internacionales contando con profesionales que han trabajado allí en Brasil, en Río de Janeiro en la rehabilitación de esta maravillosa escultura y con técnicos también españoles, muchos de ellos palentinos, también ha estado el escultor Luis Alonso participando en estas jornadas, pues para compartir cosas que nos unen, poner en valor en patrimonio y seguir adelante conjuntamente. Seguimos colaborando para poder hermanar ambas ciudades, Río de Janeiro y Palencia a través de sus cristos. Actualmente hemos enviado ya un memorando de entendimiento, Palencia-Río de Janeiro, que es el paso previo para conseguir ese hermanamiento y actualmente ese documento está en el Ayuntamiento de Río y es el alcalde de esa ciudad, Eduardo Paez, quien tiene que analizar el documento para continuar ese procedimiento. También podemos decir que en cuanto a los datos turísticos, pues el centro de interpretación Victorio Macho, pues es el centro que más satisfacciones a día de hoy nos está dando en cuanto a número de visitas y de turistas, porque estamos consiguiendo cifras récord históricas. Por ejemplo, agosto de este mismo año, este centro de interpretación ha acumulado un total de 4.872 visitas, siendo el mes que más visitantes ha logrado desde sus inicios, desde su apertura en el año 2006. Por tanto, pues esto nos anima a seguir trabajando en este sentido. Hay diseñada una estrategia de comunicación específica para este Cristo del Otero, para este emblema, y tenemos muy claro que si queremos llevar una ventaja también a nivel turístico, tenemos que apostar por lo que nos diferencia. Y ninguna ciudad de España dispone del Cristo más alto. El Cristo más alto de España está aquí, está en Valencia. Y además también queremos ponérselo fácil al turista. Sabemos que desde el centro hay una distancia hasta llegar a este cerro y hemos puesto en marcha por primera vez un servicio de autobús turístico gratuito con salida desde San Lázaro y regreso desde el Cerro del Otero, que está funcionando muy bien, que es un servicio muy demandado y que queremos continuar apostando por acercar el Cristo del Otero a todos los turistas. Hablemos de verdad, de estar a la altura, de pensar en grande y de elevar nuestros sueños a más de 20 metros. En Valencia sabemos cómo hacerlo. El Cristo más alto de España está en Valencia.